La inseguridad nos corta a todos horizontalmente, o sea, no queda nadie, algunos se salvan. Otros de los que están golpeados por la inseguridad son los médicos dentro de los hospitales, y por eso fue el paro de los hospitales, y por eso este informe. Aquí en la Guardia del Hospital Fernández se produjo el último hecho de violencia que generó el paro que hoy llevan adelante los médicos municipales de la ciudad de Buenos Aires, que están solicitando que nuevamente se reinstale a la Policía Federal en cada uno de los hospitales porteños. El motivo es la exigencia a las autoridades del gobierno de la ciudad que nos devuelvan la policía a los hospitales públicos. El hecho que ocurrió el sábado pasado fue un punto de inflexión, es nuestro límite, las condiciones que se están dando en los hospitales son gravísimas y no podemos permitir que maten a nadie del equipo de salud. Es repetitivo, no es la primera vez que hay una agresión al equipo de salud, ¿sabes? En este caso, la verdad que si uno mira la imagen y escucha el relato de la médica, realmente estuvieron a punto de matarla. Queremos que vuelva la federal, queremos que el Ministerio de Salud se haga cargo de lo que le corresponde, que es la seguridad de los trabajadores dentro del hospital. Y la respuesta debe ser inmediata, sobre todo inmediata. El problema ahora es que aumentaron en intensidad. Tal vez sean menos cantidad, pero son muy violentas los ataques a los hospitales y esto es lo que nos llevó a nosotros ahora a actuar de esta manera. Lo mismo había pasado con el gobierno anterior, me está contando Mariano, nuestro productor. ¿Recuerdan ustedes la barra brava de Nueva Chicago que si mal no recuerdo entraba al Santoyani a puñalar directamente a una persona? Gran discusión también por parte de los médicos en ese momento. Acuérdense ustedes la cantidad de años que pasaron de esto. ¿Por qué la decisión? No, no, estoy de acuerdo, la gente hay que escucharla y hay que adaptarse a lo que está pasando y es preocupante y hay que escucharlo y hay que tomar decisiones al respecto. ¿Pero cómo llega la decisión de sacar a la policía de los hospitales? No, hace mucho tiempo que se sacó a la policía de los hospitales. No se modificó, fue la pelea entre el gobierno nacional y el gobierno nacional. Si me permite, no va a alcanzar nunca la policía y nunca se va a evitar la corrupción porque va a hacer falta 10 millones de policías para controlar lo que socialmente está desmadrado porque existe exclusión, miseria. Lo de los hospitales, me crié en un hospital, empecé a trabajar en un hospital en el año 67 y ¿saben cuál era nuestra coraza? Un guardapolvo. Trabajábamos en la villa de aquella época y la coraza, con chicas muy jóvenes, muy bonitas, nunca nadie tan siquiera dijo una mala palabra sobre ellas. Pero sin duda eran otros tiempos. Y en una guerra pasa lo que pasa acá. ¿Qué estoy hablando? Que si no cambiamos eso, el delito va mutando, va mutando la conducta criminal. Al viejo se lo estafaba para sacarle un pesito, pero no se lo mataba a palos como ocurre hace 20, 15, 20 años en Argentina. Pero Semino, yo me acuerdo un día, escuchándolo a Pirker, mirá de quién le estoy hablando, que él era jefe de la Policía Federal, diciendo que habían cambiado los códigos y que los ladrones ya no eran más los ladrones de antes. Pero por eso, a ver, si tenemos el paradigma de juicio bailar, tenemos el paradigma de campañas políticas que se están analizando judicialmente a ver si la bancó o no el narcotráfico. Si tenemos a la industria del medicamento que legalmente mete miles de millones de pesos en cada año electoral, no podemos hablar de solucionar el problema a través de la policía. Y no estoy descartando de todo lo que se haga, no estoy opinando en contra. Digo, no nos va a alcanzar. Es decir, porque si tenemos que ir a sacar los manteros de Avellaneda, a la calle Avellaneda, después no va a haber policía para los hospitales. Y evidentemente es la sábana permanentemente. Y cuando pregunto de vuelta, ¿por qué concretamente no vuelve la policía a los hospitales? Bueno, esto es lo que hay que ver y escuchar a la gente. Yo te describí el diagnóstico en su momento que teníamos el conflicto entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Pero yo estoy de acuerdo en que vuelva y lo evaluaremos. Yo estoy de acuerdo en que vuelva a la policía a los hospitales. Pero no está en agenda. No, no, no sé. No, de verdad lo pregunto. No estoy en el Ejecutivo, soy un legislador. Hay una visión sociológica que mezcla todos los elementos y tiene que ver, en un país desarrollado que se practica en Estados Unidos, que tiene que ver con las cárceles y todo, que es la visión que pasó en Estados Unidos, que el ciudadano dejó de ser un sujeto de derecho para ser tratado como víctima. Y esto llevó a la política de prisionamiento en las cárceles, que llevó por primera vez en la historia, el país que históricamente tuvo mayor porcentaje de prisioneros de acuerdo a la población, fue Rusia, históricamente. En los últimos años Estados Unidos pasó por eso. Y no hay más seguridad en Estados Unidos. Hay que agregar una cosa... Hay una concepción bastante problemática, bastante delicada, porque si vos dejás de ser sujeto de derecho y pasás a ser víctima, sálvate como cuya.